Anomalías en los créditos del FOBISTE que se descuentan a trabajadores y profesores de la Secretaría de Educación en Quintana Roo. Denuncia profesor de telesecundaria que la Secretaría de Educación no realiza los depósitos de los descuentos del crédito FOBISTE. Los estados de cuenta muestran un retraso considerable cuando el descuento en su salario se realiza cada quincena. La Secretaría de Educación no realiza los descuentos del crédito FOBISTE. Ninguna autoridad de la Secretaría de Educación ha tomado en cuenta este caso. El docente inconforme aseguró que se le descuenta la cantidad de 4 mil pesos cada quincena. Descuento que se ve reflejado en los últimos meses pues presenta un atraso de 20 mil pesos. Pide a las autoridades educativas se hagan cargo de esta situación. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.